Unos compañeros de la comunidad que están en el MC, porque es la estrategia que trae el faro desde la campaña pasada, yo quiero decirles que la comunidad va y los conoce a los del MC, y a ti que por qué te apoyaron, por qué te aventaron por esto, y si no es que nosotros somos cristos, y aventamos el reto live, con todo respeto a todos ustedes, cualquiera que pueda ir a sondear la columna RT en la hermosa provincia, yo estoy hablando del 90% de nuestra comunidad es friísta. La disputa por el voto en las elecciones del próximo 7 de junio en el municipio de Guadalajara sube de tono conforme se han ido conociendo algunos de los vicios del Partido Revolucionario Institucional, el cual evidenció su preocupación por la pérdida de votos de parte de miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo. En audios revelados de una reunión llevada a cabo el 20 de enero pasado por el MAS por Jalisco, encabezado por el magistrado con licencia y padre del gobernador del estado, Leonel Sandoval Figueroa, se hicieron presentes miembros de dicha organización religiosa, que mostraron su molestia por la búsqueda del voto de parte de los candidatos de Movimiento Ciudadano, con Adán Martínez García y Keila Cuescalante del Distrito 11, federal y local respectivamente. Ambos, como miembros de la Luz del Mundo, de acuerdo con los testimonios de los audios difundidos, son impulsados por el expriista Salvador Caro Cabrera para dividir el voto de los fieles de la mencionada religión, además de mencionar que ambos candidatos no son bien vistos en toda la comunidad del Distrito 11. Movimiento Ciudadano, como una estrategia de división, sus candidatos a diputados locales y federales son de la Luz del Mundo, pero así como les genera una división, los dos son de la comunidad de la Luz del Mundo, sin embargo, a UNI que representa una división, habría que decir que también a ellos les genera una merna, o sea, la Luz del Mundo no representa todo en el 11 y no son tan acertados dentro del Distrito. Una parte sí es importante, sin embargo, también hay que comentar que hay una presencia diversa. La iglesia que fue creada entre 1926 y 1930 por Eusebio Joaquín González, conocido entre sus seguidores como el hermano Arón, originario de Colotlán, Jalisco. Arón se enlistó en el ejército constitucionalista y se trasladó a Coahuila, donde estaría bajo las órdenes de Marcelino García Barragán, quien posteriormente sería gobernador del Estado de Jalisco. Así, nació la colonia Hermosa Provincia, cuya fundación y consolidación fueron posibles merced a una alianza explícita entre los aronitas y el gobierno, explicaron René de la Torre y Guillermo de la Peña, académicos zapatíos, en su artículo Religión y Políticas en los barrios populares de Guadalajara, que data de los años 90. Además, el artículo consigna, que fue gracias al trabajo voluntario en obras y el apoyo político al gobierno y al PRI, que se logró diseñar y controlar la hermosa provincia, según cartas del Archivo Municipal de Guadalajara de Arón Joaquín a diversos presidentes municipales, donde les ofrece literalmente el apoyo en campañas del PRI. Las viejas relaciones del PRIismo con esta religión no solo han quedado en el pasado, hoy miembros de dicha iglesia se encuentran como cuotas en las planillas a regidores o diputados locales y han llegado a ocupar cargos públicos, como el caso mencionado en las reuniones de más por Jalisco, donde se señaló la diputación de Suri Acosta, esposa de Jonadab Martínez, en la pasada legislatura y cuya trascendencia política fue nula al ser suplente del fallecido diputado José Luis Ocampo de la Torre del PRI. Tal ha sido la relación de los gobiernos priistas de Jalisco con la luz del mundo, que tras la reciente muerte del líder religioso Samuel Joaquín Flores en diciembre pasado, personalidades del tricolor se hicieron presentes en la hermosa provincia para despedir el cuerpo, tales como Miguel Castro Reynoso, Aristóteles Sandoval, Luis Carlos Nájera y el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García.